Buenos días, Dios los bendiga a todos por allá. Mi nombre es Nancy Moreno Orjuela, tengo tres hijos y vivo con mi esposo. Tengo edad, tengo 39 años y pertenezco a la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Y pues la ayuda que necesitamos nosotros es que nos ayuden para la casita, para nuestros hijos, porque pues aquí, lo que es el departamento, no hay ninguna ayuda que le ayuden a uno, le ayudan siempre a los que tienen plaza, pero nosotros seríamos de un gran agradecimiento que nos ayuden para nuestra casita. Y pues de lo del empleo, pues mi esposo aquí está para que él le explique cómo es la pena del empleo. Buenos días a todos, Dios los bendiga a todos los que están en esta línea. Hablamos de empleo en Colombia, que por qué es difícil recibir empleo y plata. Nosotros sabemos que en Colombia es muy poquito lo que se gana. Se gana solamente para sustento en la familia, si uno compra para sustento en la familia no se puede vestir, si uno compra para vestir no se puede pensar en más futuro, más allá. Entonces, en Colombia es complicado. No hay, digamos, un trabajo que en realidad se gane un poquito más para uno lograr muchos objetivos. En cambio no hay esa posibilidad, en Colombia no hay esa posibilidad. Entonces, eso es la triste realidad que nosotros vivimos en este país. Por parte de la gobernación no hay ayuda, no hay beneficio. Igual en la alcaldía comprometen pero nunca se cumple, pues así vivimos en este país. Entonces, le agradecemos mucho y yo nos toque el corazón a todos los que nos quieran apoyar, pues ahí estamos y será una bendición y para muchos, para muchos más. Les deseo mucha suerte, muchas gracias a todos, a la familia Guasaquillo Moreno, aquí está mi familia y eso sería todo por hoy. Muchas gracias.